¡Córdoba al fin! Estamos en Capilla del Monte y nos vamos a encontrar con Martín, que nos va a contar un poco qué vamos a hacer hoy. Mirá. Buenas. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias por recibirnos, Martín. A vos por venir. Contanos un poco qué vamos a hacer hoy. El Uritorco queda a tres kilómetros de Capilla del Monte. Este es el complejo donde ya comienza el ascenso al cerro. Son unas cuatro horas de ascenso, un trekking de mediano a pesado. No es tanto por la distancia, sino por la dificultad del sendero. Donde uno necesita estar preparado mínimamente como un mínimo equipo de montaña. Zapatillas, un poco de abrigo. Así como venís vos. ¿Va? Mínimamente como un mínimo. Bien, aprobé. Ok. Nosotros vamos a hacer un trekking más corto, de 600 metros hasta un mirador. Bien. Ahí vamos a... ¿A ver, marcianos? Y vamos a tratar. Vamos a tratar. Bien. Empezamos acá. Contame un poco, ¿en qué época del año se puede venir? El Cerro Uritorco está abierto todo el año. Sí. En el único momento que está cerrado el ascenso al cerro, el de cuatro horas, es solamente si llueve, cuando las condiciones climáticas no están dadas. ¿Y puede venir toda la familia? Puede venir toda la familia a partir de los ocho años hasta, con una restricción de lugar, de llegada, hasta los 60 años, mayores de 60. ¿En serio? Es un trekking. Es un trekking. Mi papá tiene un poquito más. Puede venir, puede intentar, puede intentar. ¿Puede intentar? Sí. Buenísimo. En el quinto descanso, que es la mitad, hay un refugio de montaña. ¿Dónde podés tomar algo? No. No. Uy, ya. ¿Dónde te toma la presión? Donde hay gente que está especializada en rescate. En ver que esté todo bien. Exactamente. Y pueda seguir subiendo. Exactamente. Guau, y yo pensaba que te tomabas una chocolatada. Empezamos el ascenso por el camino. El camino está bien marcado en todo el sendero. Nunca lo vas a despistar o perder. Ahora, ¿es re empinado? Todo el tiempo. Esto es lo que lo hace divertido hacerlo. No difícil, vamos a decir que es divertido. Y yo que pensé que iba a tener frío. No hace nada de frío. Y acá quedé. Y ahora que pasé él así veo por dónde pisa. Yo quiero saber si tenés alguna anécdota. Como anécdotas hay muchísimas. Bueno, alguna que se pueda contar. Una vez una señora, veníamos caminando, venía con un grupo. Sí. 74 años la señora. Grande. Medio cerro. La señora venía muy mal de estado físico. Sí. Venía transpirando, venía muy blanca. Cansa. Muy, muy blanca. Pregunto, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Me dice, yo tengo que llegar a la cima. ¿Qué? ¿Por qué? Le digo. Empiezo a indagar, a ver. Ella tenía que ir a contactarse con un comandante interestelar. Pará, decime si llegó. La señora no. Su cabeza, lo que pasa acá, la cabeza llega a todos lados. El problema es el físico que nos delimita hasta dónde llegar. Lástima que no llegó. Mirá si tenía algo muy importante para decirnos. No, y se llega y viene una nave. No, y ¿sabés qué? ¿Sabés cómo te quedás? Subís. Yo creo que yo subo. A la nave. Bueno, al fin. Ya estamos llegando. Lo logramos. Qué bárbaro. Increíble. Tenemos una pequeña vista. Pequeña, claro. Pequeña vista de aire. ¡Guau! Qué impresionante. Te felicito por haber llegado. Quiero llegar a la cruz. Yo también te felicito. No, mentira. ¿Me puede tocar? Sí, toque. Se ha caído un montón de veces. Ah, qué divertido. Logramos. Y acá hay como un mini santuario. El 80% de la gente que viene es atraída por lo esotérico. Entonces vas a encontrar, a medida que vas ascendiendo, muchos, muchísimo, altares, muchísimas ofrendas. Una cierta espiritualidad que te llevan a hacer el desafío. La mayoría lo toma como un desafío espiritual más que físico. El Cerro Uritorco, para que vos te ubiques, es ese que está ahí. Sí. Esa roca grandísima es el Cerro Uritorco. Bien. Nosotros ahora estamos aproximadamente a 1.100 metros sobre el nivel del mar. En la base donde empezaste a caminar hay 960 metros. ¿Y allá? Y allá arriba hay casi 2.000. 1.980. ¡Guau! Un montón. Es piedra pelada. Es un bloque gigante de magma volcánico. Acá abajo hay mucha presencia de minerales. Bien. Variedad de minerales. Uno de los minerales más buscado y más preciado, y que supuestamente tiene mucha energía, es el cuarzo. Las diferentes propiedades de los diferentes minerales va elevado a un plano esoténico y espiritual... Mucho mayor. Mucho mayor y muy variado, que vos lo podés encontrar casi todo junto acá. Claro. Por eso dicen que es uno de los conos energéticos a nivel mundial, uno de los más importantes. Sí, total. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. El mío. Bajamos cuando tú quieras. Bajamos, comenzamos el descenso. Sí. Mientras nosotros bajamos, ustedes siguen con mucho más clave argentina. No. Thanks. See you next time. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Ha sido un placer. Gracias por visitarnos cuando quieran. Seguimos con más Clave Argentina. En el próximo bloque no te pierdas el carnaval de Gualeguaychu.